Mi personaje se llama Cristian, es un deportista, es muy buen amigo, en realidad tiene una muy buena relación con todos los personajes de la serie y lo más importante es que se enamora de Frankie, que es una robot, entonces eso lo meten a puros porque no son muy compatibles, pero al final creo que el amor va a surgir, así que no se pierdan, yo soy Frankie. Yo creo que Nickelodeon es una empresa que siempre tiene muy buen mensaje en su contenido, les enseña a los chavos a disfrutar la vida y a pasarla bien y es parte de lo que hacemos en la serie y yo creo que el mensaje que mi personaje tiene es ese, la buena actitud frente a la vida y el amor por su familia. Para mí, para Martín Barba, la tecnología es muy importante, creo que nos ayuda a tener acceso a más información, o sea, de que uno tiene una duda y puede buscarlo y salir de esa duda y creo que en ese sentido nos hace unas personas más informadas, por qué no, hasta más inteligentes y me gusta porque podemos estar cerca de gente que está lejos, aunque creo que sí hay que ser muy cuidadosos porque también de pronto ya es de miedo, ¿no? Hasta dónde ha llegado la tecnología. Hola, yo soy Martín Barba y los invito a que no se pierdan, yo soy Frankie. Besos y abrazos a mis amigos de LaPlena.co. ¡Suscríbete al canal!